buenos días amigos aquí estamos limpiando los cristales del pueblo a ver qué tal hace el trabajo nuestro amigo hola os presento una nueva ayuda para limpiar los cristales de casa que sobre todo si son grandes y tiene mucha superficie pues es interesante se trata de un limpiador un robot que parece que se llama hút y lo tenemos ahora mismo aquí viene con dos esponjillas y luego trae un mando a distancia y aparte de eso pues trae un arnés por ejemplo si estamos trabajando en exteriores para sujetarlo y que no se caiga y luego una cosa muy interesante porque muchas veces los repuestos cuestan dinero y molestias pues trae un total de seis esponjillas de recambio en dos dos cuatro cinco y eso eso sí que me gusta es uno de los motivos por los que me decante por este producto bueno y vamos a probarlo yo he probado con un cristal y se ha quedado bastante limpio trae también un fumigador pequeñito un spray lo llenamos de agua y dice que hay que hacerle pues bastantes pulsaciones humedecer bien los esponjillas estamos en verano y hay treinta y tantos grados entonces hay que tener en cuenta de eso también echar bastante y aparte de eso por lo que estamos por lo que digo que estamos en verano y que estos cristales ya llevan un tiempo que no se limpian pues también he hecho un poquito de sumerezco también un poco los cristales ya veis ya veis como están se venga hay unos dedos unas marcas se ven pues muchísimas marcas y entonces es sencillísimo yo aquí no le voy a poner el arnés pero es sencillísimo de funcionar mira se hace lo siguiente tiene dos tiene dos mandos uno que lo pones en marcha pulsas y se pone en marcha yo creo que es cuando hace la succión hace el efecto ventosa y ahora el fly y se pone a trabajar se pone a limpiar como una loca o como un loco claro lo pones se pone en una posición central y eso lo sube y se marca una ruta de arriba abajo empieza pues va hacia los lados y luego de arriba abajo pues sabéis lo que os digo estoy muy contento porque los resultados son más que aceptables este cristal que está limpiando ahora lleva sucio desde tiempos desde la edad arcaica más o menos desde tiempos de los dinosaurios y ahora me doy cuenta que los cristales son transparentes es que se ven los árboles como si no hubiese cristal la verdad es que el que sea muy perfeccionista pues siempre hay detalles pero bueno para los que no lo somos tanto este aparato es perfecto y nada cuando termina el cristal lo que hace es subir al punto de partida ya parece que cuando ha terminado emite un pitidito pues fíjate que hasta se atreve con la mampara de la ducha no te lo pierdas el resumen entonces es que es un buen aparato limpia cristales cree uno que se va a caer en cualquier momento lo tiendes a sujetarlo pero él solito no necesita sujeción y en cuanto al cristal de la mampara de la ducha pues hombre la parte de arriba lo ha limpiado bien pero la parte de abajo habría que darle un antical bueno amigos pues hasta el próximo vídeo ya sabéis le dais un like y suscribiros adiós y